Buenas tardes profesora Valentina, mi nombre es Javier Hernández y junto a mi compañero Giancarlos Bozo y mi compañero Jessica Ponce, le presentaremos el booktuber de la reseña Hijo del ladrón. El título de la obra es Hijo del ladrón. Su autor es Manuel Rojas. Este libro contiene 410 páginas y es de la editorial del Cardo. Este libro Hijo del ladrón se publicó en 1951. Manuel Rojas fue un escritor chileno nacido en Buenos Aires, Argentina el 8 de enero de 1896 y fallece en Santiago de Chile el 11 de marzo de 1973. Autor más de una veintena de libros que abarcaron cuentos, novelas, ensayos, poemarios y en 1957 fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura y su obra más destacada es Hijo del ladrón. La historia comienza con la salida de Aniceto Jevia Hijo desde la cárcel de Valparaíso, tras ser procesado por un supuesto robo de una joyería junto a otros exaltantes. Posteriormente a ser liberado, Aniceto comienza a narrar cómo y por qué llegó hasta ahí, insistiendo en que no es mucho lo que recuerda. Aniceto no describe su niñez como una buena etapa de su vida junto a sus padres y hermanos, sin un orden cronológico. Va narrando su vida desde pequeño, sin embargo descubre de que su padre efectuaba su oficio como ladrón y era conocido en el mundo delictual como el gallego. El impacto de la primera vez que lo arrestaron junto a su madre produjo un quiebre en su situación y fue la causal de una serie de problemas posteriores que terminaron con la muerte de su madre. Tras la sentencia de su padre a una gran condena de años en la cárcel, es ahí precisamente en donde se va a la casa de un antiguo amigo de su padre que lo acogió inicialmente para ayudarlo, decide partir por los malos tratos y entre sus peripecias logra subir a un tren que iba hacia la cordillera en donde se efectuaban faenas. Es precisamente ahí donde conoce a su amigo, que menciona en más de una oportunidad y se dirige hacia el oeste sin propósitos ni objetivos, pero después de una serie de trabajos decide ir a Chile. Luego de atravesar las fronteras en difíciles condiciones dentro de un tren con animales, Aniceto conoce a un hombre en las proximidades del río Aconcagua, que luego se transforma en su compañero de viaje y amigo. Ya en mal paraíso, desgraciadamente Aniceto se encuentra con el alboroto en las calles de dicha ciudad. En ese momento de la historia, Aniceto experimenta un sentimiento de soledad y confusión previos al periodo en que pasa en la cárcel. El personaje principal no logra captar lo que se vive en el caos de la ciudad y Solatina tratar de escapar de ser herido o ser detenido por la policía. Más tarde, al ver como la gente que lo rodeada se trenzaba en riñas y golpes, decide participar lanzando un proyectil hacia un policía que transporta a un detenido herido. Bueno, inmediatamente ante su sorpresa es detenido. Ya por parte de los policías en la cárcel que hemos mencionado reiteradamente, vive una de sus mayores experiencias lo que lo encaminan a formar su identidad. Ahí conoce a algunas personas detenidas con el motín y posteriormente al juez es injustamente acusado de robar una joyería, siendo que él no había sido. Por culpa de estos altercados en el puerto, Aniceto sufre la partida de su amigo, ya que él no pudo acompañarlo debido a sus problemas de documentación y nacionalidad, y se vuelve a encontrar sin horizonte. Por lo que empieza a vagar por Valparaíso, donde se ve involucrado en un motín de obreros y es tomado preso. Ahí, en un violento y sangriento motín, acompañado de saqueos, Aniceto es detenido, además de otro gran número de hombres acusados de daños a la propiedad y agresión a carabineros, entre otros cargos. Con la esperanza de salir prontamente, se ve sorprendido ante la acusación falsa de haber robado una joyería. Ante esto, el juez decide procesarlo. Producto de su estadía en la cárcel, sufre una herida en uno de sus pulmones, pero para Aniceto era más que una herida física, era una herida psicológica, que él sufría por todo lo que había tenido que vivir anteriormente. Una vez libre, Aniceto se mantiene en su oficio de vago y emprende rumbo por la costa en una caleta de Valparaíso, donde conoce a dos hombres, Alfonso Echeverría, el filósofo, y su acompañante llamado Cristian, dos recolectores de metales. Aniceto es invitado por Alfonso a trabajar, recogiendo metales con ellos. Vive crudamente en la realidad de la pobreza y el de no tener muchas comodidades, y después a vivir con él en el conventillo. Producto de esta experiencia, Aniceto crea nuevas concepciones existenciales, y en conjunto con sus nuevos amigos consigue trabajar como pintor. Ante el ofrecimiento de Alfonso, el filósofo, como era llamado, de ir a trabajar como contratista a otro lugar. Decide partir dejando atrás su larga y amarga historia. La novela nos presenta el frecuente problema de la injusticia social y de la constante discriminación que viven los marginados, pero lo más destacable es la visión humana que se hace a los ladrones y a los indigentes, que según el estereotipo actual, son seres perversos sin conciencia por el resto. Acciones de la obra. 1. El descubrir que su padre oficiaba como ladrón y era apodado en el mundo dialectual como el gallego. 2. El impacto de la primera vez que lo arrestaron junto a su madre, lo cual generó un quiero en su situación y fue la causa que terminó culminando con la muerte de su madre. 3. Su padre es encarcelado y condenado a muchos años de cárcel y experimenta la soledad absoluta y se va de la casa. 4. Conoce a su amigo en el río Aconcagua y no puede embarcarse por no portar con documentación. 5. Una vez libre, Aniceto se mantiene en su oficio de vago y emprende rumbo a la costa en una caleta del paraíso donde conoce a sus dos hombres, sus amigos, Alfonso Echeverría el filósofo y su acompañante llamado Cristiano. Personaje de la historia. Aniceto Echeverría, hijo. El protagonista. Es el narrador de la historia. Físicamente tiene los ojos oscuros, orejas de regular tamaño, pelo negro y flaco y de frente estrecha. Psicológicamente era una persona esforzada, sufrida. Es algo solitario quizás por su timidez, pero a la vez es una persona fuerte y profundo. Fuerte porque de alguna forma se va acomodando al desamparo en el que se fue dejado por la muerte de su madre y a la larga condena de su padre. Personajes secundarios. Aniceto Echeverría, padre. Era padre de Aniceto Echeverría, hijo. Español. Se le apodaba el gallego por ser un famoso ladrón. Físicamente era alto, delgado, blanco, de grandes cejas, rostro un poco cuadrado, bigote de color castaño y canosa. Psicológicamente era sobrio, tranquilo, económico y muy serio en sus asuntos. Socialmente no tiene un nivel socioeconómico bajo, vive bien, pero siempre está en un alero de su actividad moralmente antisocial e incorrecta, lo cual lo llevó a una larga sentencia a cumplir en la cárcel, lo cual lo dejó alejado de sus hijos y sobre sus pertenencias. Rosalía. Era la esposa de Aniceto, padre y madre de Aniceto Echeverría, hijo. De nacionalidad chilena, mujer de baja estatura y muy abrigada que a ser hogareño. Era atenta y cordial con los conocidos de la familia. Joao. Hijo de Aniceto Echeverría, padre. Y hijo de Rosalía, primogénito. Fue el primer hijo. Nació en Brasil y era de piel blanca y de pelo castaño. Análisis. En esta obra, el grado de conocimiento que predomina en el narrador con respecto a lo que narra es protagonista, ya que desarrolla la obra siempre con audiencia propia. Se utiliza el estilo indirecto libre, pues el narrador Aniceto Maduro está presente en la obra, pero pues su pasado es el que narra. Aspectos positivos. Se puede rescatar del libro que el protagonista no sigue los mismos pasos que su padre, ya que él no cometió ningún delito y quiso salir adelante. Otro aspecto es que se ve la historia como el protagonista era una persona amigable, ya que en su viaje se hizo hartos amigos y les tuvo confianza, ya que se ayudaban mutuamente. Este joven protagonista de la obra da a entender a través de sus experiencias y crisis que no solo está en el proceso de la construcción de su identidad, sino que también está en el camino de madurar como persona y adolescente. Son esenciales las etapas que lo hacen emerger como persona desde el difícil momento de asumir que su padre era ladrón. Público al que va a dirigir esta novela. Nosotros consideramos que el tipo de público al que va a dirigir esta novela es para lectores adolescentes y adultos, ya que el libro presenta hechos sensibles para los niños y de un carácter complejo y difícil de entender. Además, los hechos no son cronológicos, por lo que dificulta su comprensión lectora. Por otro lado, porque es una novela extensa, con más de 300 páginas. Recomendación. Nosotros recomendamos este libro porque particularmente nos gustó mucho y es llamativa a la trama de la novela. Presenta el testimonio de vida del protagonista llamado Niceto a través del proceso de formación de su identidad. Es una novela conmovedora de contenido profundo y carácter social, inquietando incluso al más ingenuo lector. Esta novela presenta hechos no lineales, pero pese al desorden cronológico, la obra es interesante de leer, ya que engancha al lector a seguir los pasos del protagonista. Negativos. Gracias al padre de Niceto, ocurren las desgracias para él, la muerte de su madre y su soledad. Otro aspecto es que también su desorden cronológico, ya que su historia no es lineal y dificulta su lectura. Además, los malos tratos que tuvo la historia el protagonista, al comienzo cuando llega a la casa del amigo de su padre y después cuando está en la cárcel, donde también le da pulmonía.